hola te damos la bienvenida este tutorial para el registro y trámite de derechos de petición presentados por los ciudadanos de forma virtual el proceso de erradicación de un documento una pqrs por medio del correo electrónico debemos abrir el correo electrónico que lleva nuestra bandeja donde recibimos los pqrs de posteriormente vamos a la opción donde se llama control 2 vamos a la opción que se llama radicar correo previa configuración en la opción de parámetros la cual la puede realizar propia planeación y sistemas o el soporte de control 2 damos clic en aceptar nos habilita una nueva pestaña con acceso a nuestro ambiente donde vamos a poder realizar la radicación este con la información trae el nombre del remitente el asunto del correo y los adjuntos que se tengan definidos dentro del correo posteriormente le vamos a dar una prioridad y en esta teoría la vamos a clasificar de acuerdo a la dependencia donde se va a tramitar el proceso pqrs seleccionamos el subtipo de pqrs buscamos el tipo de petición en este caso del ejemplo mayor que es una queja la seleccionamos le dice que si deseamos radicar una queja en la unidad de administrativa oficina productora series peticionales y estos peticionarios y le decimos que sí posteriormente vamos a ir a buscar nuestro destinatario entonces vamos a ir a buscar en este caso vamos a decir que directamente también para la unidad de atención nacional ciudadano y vamos a buscar nuestro destinatario posterior a hacer la búsqueda de la unidad de la oficina o el cargo o por nombre y apellido seleccionamos en este caso nuestro gestor, la persona a la que vamos a asignar y damos clic en agregar como lo ven, queda en las personas destinatarias y vamos a dar clic en radicar al darle radicar mientras que carga nos genera entonces el mensaje de proceso es chistoso correo radicado de manera chistosa nos genera un ID y un radicado el cual queda radicado nuestro correo de PQRSD por medio de correos electrónicos posterior a nuestra radicación el usuario recibe un correo con la confirmación del radicado indicando el número de radicado entonces indicando que se ha recibido su correo electrónico y se ha radicado por medio del ID del control log el radicado el asunto que trae ahí el correo electrónico la fecha en la que se hace la radicación y información donde podrá realizar la consulta del estado de este radicado y el ID donde podré ingresar a consultar esa información que la recibe el usuario Gracias por ver el video